Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Aquí les traigo otro video que les voy a enseñar a sentar en collarín o recubridora resorte, el resorte que ya lo pegamos en la pantaloneta ya lo tenemos pegado miremos la pantaloneta es la que vamos a sentar esa pantaloneta es la que vamos a sentar el resorte le vamos a sentar el resorte en collarín o recubridora tenemos la pantaloneta aquí este resorte que vamos a sentar en la collarín es lo que les voy a enseñar hoy así que vamos a la máquina ahí vamos a coger por la parte de atrás la parte de atrás mire la parte de atrás aquí y la vamos a doblar así para que nos pueda rendir el trabajo correcto entonces vamos a coger la parte de atrás y colocamos así en la máquina y vamos a sentar vamos a coger la parte de atrás vamos a coger la parte de atrás doblamos metemos aquí en la en la collarín alzamos el pinza de lienzo y vamos a a sentar a sentar recordemos que es por la parte de atrás cogemos la prenda al revés cogemos la prenda al revés para que nos quede más cómodo asentarlo y poderla voltear al derecho al derecho al derecho vamos jalando vamos jalando unimos bien aquí las dos costuras y vean como nos quedan miren como nos queda de bonito asentado por la parte derecha vamos a hacer otro vamos a sentar otro recordemos que lo vamos a coger por la parte de atrás esta es la parte de adelante colocamos así así lo colocamos miren así cogemos la parte de atrás bajamos un poquito aquí la doblamos así y la colocamos aquí asentando para que ese asentado nos quede bien bonito por el derecho por el derecho viene como nos va que ando por el derecho para sentar sudadera pantaloneta leggings ropa deportiva de hombre y mujer ese es el asentado en collarín o recubridor para aquellos que apenas están aprendiendo espero que les haya gustado el video sacamos y miren como nos queda amigos miren como nos queda miren como nos queda por el revés y por el derecho vamos a voltear la pantaloneta miren como nos queda la pantaloneta ya asentada miren como nos queda ya asentada miren que bonito espero les haya gustado el video miren como nos queda ya completa la pantaloneta que armamos que hayan podido aprender a armarla con mis videos espero hayan podido aprender un poco bendiciones y Dios los bendiga